En este vídeo vamos a ver a cómo generar ingresos pasivos y cómo poner a trabajar nuestras criptomonedas en Binance. Han sacado una oferta en Binance con un ahorro flexible donde podremos generar ingresos pasivos con el token de GMT. Ya sabéis que el token de GMT es el token de gobernanza de la aplicación Stepen, que actualmente está en pleno crecimiento, actualmente tiene un precio de 3,82 dólares y básicamente es una aplicación móvil donde nos pagan por correr. Así que el token puede tener bastante proyección y podemos sacar ingresos pasivos en Binance con este token. Así que vamos a verlo porque es muy interesante. Vamos a ello. Antes de comenzar, como siempre, recordad que estoy haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB en mi canal. Muy sencillo para participar. Simplemente tenéis que estar suscritos al canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más likes y comentarios dejéis en los distintos vídeos del canal, pues hombre, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo, ya que escojo un vídeo totalmente aleatorio y un comentario totalmente aleatorio. Y ese será el ganador del sorteo semanal, ¿vale? Este fin de semana daré el ganador de esta semana. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo poder generar ingresos pasivos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizar Binance y otras aplicaciones y no tener simplemente mis criptomonedas paradas, holdeadas, sino que me gusta tener mis criptomonedas trabajando que generen ingresos pasivos. Si creo que es un proyecto bueno, pues en vez de tenerlo holdeado, pues lo pongo a trabajar para intentar maximizar mis ganancias. Esto no quiere decir que es una recomendación de inversión, ¿vale? Yo os traigo distintas opciones para generar ingresos pasivos, lo que me parece interesante, y ya cada uno bajo su propia responsabilidad que haga su propio análisis y ya bajo su responsabilidad invierta o no, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces a cómo poder generar ingresos pasivos con el token de GMT, ¿vale? Tenemos el token de GMT, se listó hace muy muy poquito, están disponibles en Binance, y bueno, como vemos aquí, básicamente, pues ha tenido una proyección bastante potente, bastante alcista, mientras el mercado de las criptomonedas está bastante a la baja, ¿no? Bien, GMT es el token de gobernanza de esta aplicación o de esta plataforma que se llama Steppen. Básicamente es una aplicación móvil que la podemos descargar tanto en Android como en iOS, ya haré un vídeo más adelante de cómo funciona, ¿vale? No me voy a meter ahora mismo en detalle, simplemente voy a dar una pincelada, donde básicamente podemos comprar NFTs que son zapatillas y simplemente por andar vamos a poder generar ingresos con esa aplicación, ¿vale? Como veis aquí, bueno, esto sería la página, tenemos aquí un poco el resumen de qué se trata, como dicen aquí en su white paper, dicen Steppen es una aplicación de estilo de vida Web3 con elementos GameFi y SocialFi incorporados. Steppen se basa en una actividad diaria esencial para la mayoría de las personas, moverse, moverse, poner aquí. Somos el primer proyecto en dar vida de manera efectiva a un concepto funcional de mover y ganar. Bueno, eso está traducido, ¿vale? Para que lo entendamos todos, así que la traducción quizás no sea muy perfecta. Terminando en cuarto lugar entre los más de 500 proyectos en Solana y Gendon 2021. Bien, los usuarios se equipan con un NFT de forma de zapatillas y al caminar, trotar o correr en el aire libre, los usuarios ganarán dinero del juego, que se puede usar en el juego o cobrar para obtener ganancias. Con GameFi, Steppen tiene como objetivo empujar a millones hacia un estilo de vida más saludable. La verdad es que la propuesta de valor que hace la aplicación, pues oye, tiene bastante sentido y tiene bastante potencial. Bajo mi punto de vista, bueno, compartir el cambio climático y conectar al público con la web 3, ¿vale? Tenemos aquí que, bueno, tenemos la ficha del juego que es el GST y la ficha de gobernanza que es GMT, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, la aplicación básicamente a grandes rasgos pues sería esta, ¿vale? La tenéis tanto en la Play Store como en la Play Store. Donde, bueno, básicamente tenemos nuestras zapatillas que son NFT y las podemos comprar y simplemente por salir a andar vamos a generar un token y vamos a poder ganar dinero, ¿vale? Bien, esto lo dejaremos para otro vídeo, ¿vale? Yo lo que me quiero centrar hoy es en una nueva opción que han sacado de ahorros flexibles con la criptomoneda de GMT, ¿vale? Bien, primero tenemos que saber qué es el concepto de ahorros flexibles, pues lo vamos a ver aquí. ¿Qué son los productos de ahorros flexibles, vale? Esto lo vamos a hacer en la aplicación de Binance. Si no tienen Binance instalado, por lo que sea, ¿vale? Ya que sabéis que es el exchange más grande del mundo, ¿no? Pues nada, si alguien no tiene Binance y quiere utilizarlo por lo que sea, ¿vale? Para hacer este tutorial o tiene pensado utilizarlo, pues que sepáis que abajo en la descripción os dejo el enlace referido con un pequeño bonus. Por si alguien quiere crearse una cuenta en Binance, pues bueno, lo puede hacer desde abajo si quiere o no, ¿vale? Ahí lo dejo para quien le interese. Bien, vamos a ver lo que es un ahorro flexible dentro de Binance. Básicamente los ahorros flexibles funcionan como una cuenta de ahorro de criptomonedas, ¿vale? Una cuenta de ahorros, pues clásica de los bancos, pero obviamente con ganancias mucho más altas, ¿vale? Y te permiten ganar intereses a partir de las monedas que tengas depositadas. Se trata de una opción flexible que te permite canjear tus fondos en cualquier momento, ¿vale? Como dice aquí, flexible que puedes canjear tus fondos en cualquier momento, ¿vale? Bien, vamos a ver esa opción, ¿no? Vale, pues nos tendríamos que ir a nuestra cuenta de Binance y nos vamos a ir a el apartado de Earn, ¿vale? Y nos vamos a Binance Air, perfecto. Aquí nos cargará un poquito pues toda la información en cuanto para generar recompensas, ¿no? Con Binance Air y aquí vamos a buscar la criptomoneda de GMT. Vale, aquí la tenemos, ¿vale? Esto es una promoción que está haciendo Binance, ya sabes que Binance normalmente cada mes o cada X tiempo va metiendo nuevas criptomonedas que le parecen interesantes, ¿vale? Tener en cuenta que si Binance mete este tipo de criptomonedas no las mete de casualidad, ¿vale? O sea, Binance acepta o no criptomonedas para meter y obviamente no acepta cualquiera, ¿vale? Esto para que lo tengáis claro y también siempre que Binance mete este tipo de criptomonedas, ya sea en Binance como tal o hace en staking o ofrecen algún producto financiero, el marketing está hecho, ¿vale? Entonces eso es importante. Bien, pues nada, tenemos aquí el token de la criptomoneda de GMT, ¿vale? Que es un ahorro flexible, como vamos a observar aquí. Y tenemos un APY estimado de un 20%, que no está nada mal. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente por depositar nuestras criptomonedas de GMT vamos a generar ingresos pasivos, ¿vale? De duración flexible, es decir, la podemos retirar cuando queramos. Bien, hay un equipo en especial offer, es posible que, bueno, aquí tenemos las fechas, ¿vale? Es posible que el APY cambie, así que bueno, hay que aprovechar la oferta para quien quiera invertir. Como digo, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona esto? Pues muy fácil, tenemos aquí el ahorro flexible, ¿vale? Tenemos aquí nuestro GMT, en donde podemos meter un mínimo de un GMT o un máximo de, tenemos aquí, 1, 2, 3, de 100.000, ¿vale? 100.000 GMTs. Tenemos cuando se ha hecho la suscripción, cuando se inicia, bueno, y el interés que generaremos. Aquí estamos viendo que estamos generando más o menos, ¿vale? Por día estos GMTs, ¿vale? Como digo, esto es totalmente flexible y, bueno, podemos retirarlo cuando quedamos. Obviamente es una opción más para, pues eso, intentar poner a trabajar nuestras criptomonedas, porque ya sabéis que está bien, tú puedes tener en tu portfolio una serie de criptomonedas que te gusten o que te gusten más o que te gusten menos, pero si tú la vas a holdear sí o sí, pase lo que pase, porque crees que es un buen proyecto, pues oye, si la vas a holdear, por lo menos intenta generar ingresos pasivos mientras holdeas esa criptomoneda, ¿vale? Bien, recordad también que, oye, si te está gustando el vídeo, por favor, dale a like, suscríbete, activa la campanita. Muy importante la campanita, nunca lo digo, pero oye, la campanita avisa cuando subo nuevos vídeos. Yo suelo subir vídeos todos los días, entonces, todos los días intentaré subir vídeos para generar ingresos pasivos, poner a trabajar nuestras criptomonedas, así que si le das a la campanita, pues oye, te enterarás absolutamente de todo. Y recuerda dejar un comentario también para participar en el sorteo. Bien, dicho esto, aquí tenemos eso, la suscripción de GMT, donde es ahorro flexible. Básicamente nosotros depositamos nuestros GMTs, en este caso, como una especie de cuenta, ¿vale? En Binance Air, y básicamente vamos a generar, tenemos aquí un APY de un 20%, que ya sabéis, esto es interés compuesto. Y esto sería el interés que estaríamos ganando por día, ¿vale? Como pone que es ahorro flexible, podemos sacarlo cuando queramos. Entonces, esto lo hace muy potente, pues oye, si GMT te parece una buena criptomoneda, que actualmente, como digo, el precio son 3,82 dólares, sigo aumentando, la verdad es que la proyección es buena. Creo que la aplicación, pues oye, tiene muy muy buena pinta, creo que la propuesta de valor es muy buena, y bueno, creo que tienen que, seguramente tendrán que mejorar ir sacando cosas, pero creo que el potencial a nivel de aplicación, ¿vale? Bueno, podemos ver aquí los números, ¿vale? Tiene un 3,8, un total de estrellas de 8,000, es decir, es una aplicación bastante grande. Creo que por aquí teníamos las redes sociales, si no recuerdo mal, aquí abajo, ya sabéis que siempre me gusta mucho ver las redes sociales. Vamos a ver Twitter, pues mira, Twitter sin ir más lejos, 343.000 followers. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más marketing, cuanto a más gente llegue y más seguidores y más todo tengan, obviamente va a ser todo mucho mejor y más factible llegar a nuevos inversores, ¿vale? Entonces, creo que tenéis que entender que el potencial que puede tener una aplicación o un proyecto que tiene muchísimo follower, muchísimo seguimiento, pues oye, es por lo menos interesante para ver, ¿vale? Y bueno, también tenemos canal de Telegram, como tenemos aquí, tienen 37.000 suscriptores, que no están nada mal, incluso canal de Discord, ¿vale? Entonces, bueno, creo que tiene bastante potencial, así que si te está gustando el vídeo, pues oye, recuerda darle a like, suscribirte y la campanita. Y si quieres compartir este vídeo a algún amigo tuyo también para que ponga a trabajar sus criptomonedas, pues yo te la agradecería también muchísimo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os quedéis con los conceptos básicos, recordad que no es una recomendación de inversión, que podéis poner a trabajar vuestras criptomonedas, siempre tener en cuenta Binance Air, porque creo que se puede hacer cosas muy interesantes, si vais a joder alguna criptomoneda, que te parezca interesante algún proyecto, pues oye, en vez de tenerlo pagado en tu wallet, quizá puedas darle una vuelta e intentar generar ingresos pasivos, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por el vídeo, gracias por verlo entero, lo dicho, darle a like, suscríbete, darle a la campanita y nada, muchas gracias y como siempre, pues nada, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!